En México, Gautier Miñote escacó el trabajo conjunto que se hace entre ese bloque comunitario, la Unión Europea, con el Instituto Nacional de Migración y también la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, para brindar asistencia técnica y también humanitaria a los migrantes que llegan a nuestro país. Estamos apoyando aquí a través de tres ejes. Un eje que es más un eje humanitario de apoyo a las organizaciones que acogen, orientan a los migrantes en las fronteras sur y norte. Un tema más de asistencia técnica a reforzar las capacidades administrativas del INAMI, de la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, por ejemplo. Y finalmente un tercer eje que es muy importante, muy interesante, que es el eje de la integración laboral de los migrantes. Desde 2016, de la mano con ACNUR y con autoridades mexicanas, hemos integrado más de 25.000 refugiados en empresas europeas o no europeas, más de 400 empresas que buscan mano de obra, que ofrecen oportunidades de empleo legal decente y permite dar oportunidades de vida y de trabajo a esas personas o a esas familias que entonces se radican aquí en México y encuentran el mejor futuro que están buscando. Vámonos directo a la frontera.